Y el idol del K-pop de primera generación en la industria, Subai, Tony Ha, ha hablado sobre las dificultades que podría enfrentar BTS como estrellas globales. En una entrevista reciente con el medio de noticias coreano Dong Ha, Tony Ha, del grupo de idols del K-pop de primera generación HOT, se sentó y compartió sus pensamientos sobre el éxito de BTS y las dificultades que conlleva el estrellato mundial. Como uno de los idols, Subai Senior, respetados en la industria, se ha construido con las bases del K-pop en sus primeros días. Tony Ha no es ajeno a las luchas que enfrentan los idols y afirmó que, aunque no hay manera de que él realmente lo entienda, está seguro de que el agotamiento debe ser inimaginable para BTS. No hay forma de que realmente lo entienda. Los miembros de BTS han logrado mucho más que yo. Tienen 10, 100 veces más éxito que yo. Pero puedo decir con sinceridad que no debe ser fácil para ellos. El agotamiento debe ser inimaginable para BTS. Tony Ha señaló que el agotamiento físico es solo una parte del agotamiento general que afecta a BTS. Así como a otros idols. Especialmente ahora que el K-pop se ha extendido a una escala internacional, los idols tienen que trabajar sin fronteras, lo que eventualmente tiene un alto costo en sus condiciones. Este el agotamiento físico, el horario de BTS probablemente esté lleno, pues puede que no estén viajando mucho en este momento debido a la pandemia, pero en general trabajan sin fronteras en todo el mundo y puede afectar sus condiciones físicas. Además hay un agotamiento mental que el propio Tony Ha también sufrió cuando solía promocionar de manera más activa. Si bien para él la soledad ha sido algo manejable, supuso lo contrario para los miembros de BTS que ahora son demasiado reconocibles en cualquier lugar y en todas partes. Sí es un gran honor ser amado y celebrado, pero eso viene acompañado de mucha soledad. Si lo piensas bien a dónde podría ir, para mí la soledad se sintió más manejable porque no soy muy reconocido afuera de Asia y podría escapar, pero para BTS posiblemente ni siquiera tengan tanta libertad y sin libertad es duro. Los humanos necesitan libertad. Tony Ha. Junto con la soledad crónica, Tony Ha citó que la presión para seguir adelante es otro factor enorme y compararon el peso que debe llevar BTS para que sea equivalente a lo que sienten los atletas nacionales de los Juegos Olímpicos. Bueno, yo también estaba pensando en eso, que seguramente es un peso grande representar a un país, pero yo si estuviera en sus condiciones creo que yo no pensaría que estoy representando a un país, simplemente pensaría como que es un logro o que la competencia tiene que ser entre uno mismo y sería un logro para mí y no pensaría en eso porque si defraudo a un país es mejor defraudarme a mí porque nunca me voy a defraudar a mí mismo. Para los idols existe una presión constante para seguir adelante, seguir avanzando. Tienen que mantener todo lo que han logrado. Hay todo a lo que aferrarse. ¿Qué debe sentir BTS? Esta presión para superarse a sí mismos. Ni siquiera puedo entender eso y me imagino que solo lo mejor de lo mejor podría relacionarse con este tipo de presión, medallistas de oro o campeones del mundo. Tony Han Después de elogiar a BTS por allanar el camino para los idols del K-pop y que apunten a cosas más grandes en el mercado global, Tony Han aconsejó a los miembros que encontraran satisfactorio cada momento que pudieran, que se mantuvieran felices a pesar de estas dificultades. El amor y el apoyo que recibimos de los fans es incondicional. Los fanáticos no quieren nada a cambio. Es amor de la forma más pura. Es amor verdadero. Me di cuenta de eso en un momento y me pregunté ¿Cómo es eso posible? ¿Qué he hecho para merecer ese tipo de amor incondicional e interminable de la gente? Cuando solía ser un idol activo pensé que todo lo que logré provenía de mi ahorro trabajo. No podría haber estado más equivocado. Ahora lo sé mejor. Nunca pensaría que soy yo quien me trajo aquí. Siempre y cuando mis idols Hobae también puedan tener esto. Que aunque el amor de los fans es incondicional, nunca debe darse por sentado. Encontrarán satisfactorio en el trabajo que hacen. Los idols hacen lo que hacen por este amor y es fácil dejarse cautivar por la necesidad de más y más. Pero encuentren satisfactorio en cada momento y podrán mantenerse felices a pesar de las dificultades. Las sabias palabras de Tony Han de las últimas décadas de experiencia en la industria y el amor por sus idols Hobae's ha resonado profundamente entre los corazones de los ARMY. Algunos comentarios incluyen Hasta donde yo sé, Tony Han alcanzó la cima absoluta como un idol de primera generación. Pero también tocó fondo con la depresión. Vine de la experiencia y no podría desear un mejor Subae para BTS. Gracias por las sabias palabras. Siempre pensé que era agradable cuando las celebridades coreanas iban al extranjero y pasaban un tiempo libre de los reflectores. Pero me doy cuenta de que eso no es posible para BTS. Eso debe ser realmente difícil. Por lo que recuerdo, Tony Han también fue extremadamente amable con los miembros de Please Take Care of My Refrigerator. Me alegro de que BTS como Hobae's tengan alguien como él, hablando sobre las dificultades. No sé nada sobre la vida de los idols y puedo decir que es difícil. Pero este tipo ha estado ahí. A pesar de todo, posiblemente sepa mejor que nadie por lo que están pasando los miembros de BTS. Palabras tan sabias. Qué buen hombre parece ser. Soy Armi y esta entrevista me hizo llorar por algún motivo, entre otros comentarios. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de los comentarios de Tony Han?